Muy buenas compañeros, el otro día grabé un vídeo haciendo una práctica con la intensidad de cortocircuito para mostrar que cuando tenemos una intensidad en un magneto térmico de curva C me corrigió un suscriptor, me añadió un apunte que yo no me había dado cuenta y es verdad que la curva B para esta situación es fantástica porque salta a la mitad de la intensidad de cortocircuito que un curva C pero bueno, el caso es que voy a tratar hoy de volver a realizar la misma práctica y grabar en el analizador de redes esa intensidad de cortocircuito que me está produciendo ese cortocircuito lo tengo aquí colocado, si os fijáis, lo tengo aquí registrando ahora lo tengo aquí, aquí se ve la onda, la onda de tensión es la verde y la onda de intensidad es esa que está tan distorsionada en color rosa lo tengo ahí conectado al sobretensiones, a la entrada del sobretensiones con la pinza y este es el interruptor magneto térmico, este que tengo aquí este es el que debería de saltar y el que normalmente no saltaría si estamos por debajo de ese umbral de 160 y es verdad que aquí hay un... en la curva hay un pequeño margen que puede saltar antes o después tardaría un poquito más o un poquito menos ¿vale? vamos a hacer la prueba porque tengo aquí registrando los transitorios ¿vale? lo tengo configurado para que me registre el transitorio y vamos a ver qué es lo que pasa fijaros que tengo ahí el enchufe, el mismo enchufe del otro día tengo aquí la manguera conectada al suco pelado ¿vale? y aquí tengo fase y neutro viene bien que esté ahora atardeciendo porque así a lo mejor se ve mejor ahora lo tengo enchufado ¿vale? me voy a pasar para acá y vamos a hacer la misma práctica que el otro día voy a intentar hacerlo muy rápido y a ver si no salta bueno, habéis visto qué chispazo ¿no? no sé si habrá saltado la protección ¿vale? como he dicho puede ser que salte la protección vamos para adentro y como vemos el analizador sigue analizando ¿vale? ahí no ha saltado cierto es que lo tengo en el general ¿vale? pero si os fijáis el DPN que os he comentado no ha saltado en ningún momento voy a bajar un poco esto voy a bajar un poco esto y vamos a ver qué es lo que ha registrado el analizador me meto aquí en transitorios fijaros, ya me ha registrado un transitorio a las 16 y 4 minutos si os fijáis yo tengo aquí ahora 8 del 11 del 2023 18,5 minutos ¿vale? y si yo ahora me meto dentro de él fijaros, he tenido una intensidad de cortocircuito de 139 amperios ¿vale? la parte más alta lo tengo ahora mismo en negativo menos 130 en el semiciclo negativo 137 139 ¿vale? el pico el pico más más alto de esa intensidad de cortocircuito ha sido de 139 voy a irme un poquito para atrás en el semiciclo positivo que veo que ahí la onda está un poco subida y ahí nada si os fijáis ahí ha subido a 64 amperios y luego ya me ha bajado a los 139 del pico de onda y luego hemos vuelto a ese consumo ínfimo que tenemos ahí ¿vale? con lo cual el transitorio me ha registrado esa intensidad de cortocircuito voy a hacer lo mismo ahora pero sin el sin lo que es el carrete ¿vale? para que veamos ahora lo que me registra yo tengo el el analizador de redes lo tengo conectado aparte tiene su batería lo tengo conectado a la luz estos aparatos se trabaja con ellos conectados a la luz y llevan una batería incorporada para seguir registrando si se va la si perdemos si perdemos tensión ¿vale? vamos para afuera si queréis voy a sacar esto y lo vemos también analizando el cortocircuito sin el alargador yo ahora voy a coger el cable quito el alargador voy a sujetar otra vez fase y neutro bien separados y aquí lo tengo junto ¿vale? voy a acercar esto y ahora me va a saltar sí o sí venga voy a darle bueno habéis visto el chispazo voy a desenchufar aunque no hay luz no tenemos tensión pero voy a soltarlo por seguridad ahora entraremos aquí estará la luz apagada fijaros está la luz apagada y esto me está registrando tensión puesto que lo tengo colocado a la entrada del sobre tensiones ¿vale? en este caso me ha saltado hasta el general ¿vale? subo el general vuelvo a tener luz fijaros el DPN como ha caído también y lo vuelvo a subir volvemos a tener otra vez tensión y ahora vamos a ver lo que nos ha registrado el analizador de redes fijaros aquí ya tenemos tres registros el primero hemos tenido una intensidad de cortocircuito ahí se aprecia ¿vale? voy a acercarlo un poquito de 294 ¿vale? la intensidad de cortocircuito ha sido de 294 semiciclo positivo lo tenemos aquí el momento que yo pongo el cursor encima me lo va a marcar aquí ¿vale? 792 uy perdón 700 no sé ni lo que he dicho antes 294 perdonad no sé si he dicho me suena que he dicho 700 y pico ¿vale? y volvemos a tener la caída salgo para afuera seguimos el siguiente transitorio que me ha registrado aquí tengo una intensidad de 61 amperios el semiciclo negativo ¿vale? que lo tengo aquí y el tercero de 58 ¿vale? eso debe ser probablemente cuando he cuando he subido los uno el general ¿vale? el IGA el interruptor general y otro cuando he subido el DPN he tenido he debido de tener ese pico de ese pico de tensión que ahora voy a hacer una cosa voy a bajar voy a cortar el DPN y lo voy a subir a ver si me registra otro el último ha sido 18 con a las 6 y 7 con 49 lo quito y lo subo voy a ver si me ha registrado uno no sé si será ese el motivo fijaros si 18,6 o sea a las 6 y 9 minutos con 37 ¿veis? 33 amperios ese corte y ese arranque de la instalación en este caso el circuito de tomas de corriente con las cosas que tengo conectadas pues me genera un pico de tensión entonces este transitorio de aquí y este transitorio de aquí han sido al volver a cerrar el sobretensiones el IGA y al cerrar el interruptor de tomas de corriente el circuito de tomas de corriente y este que es el principal este ha sido cuando me ha dado el zapatazo y en la intensidad de cortocircuito de 2,94 si yo en vez de tener las punteras en el en la tensión aquí en el IGA lo hubiera tenido por debajo pues hubiéramos tenido un hueco de tensión un corte de tensión vaya y un corte de suministro total nada espero que os haya gustado que os sirva de algo me habéis preguntado por este tema también a raíz del vídeo que subí y y bueno aquí lo tenéis vale aquí están los datos intensidad de cortocircuito registrada 1,39 amperios interruptor DPN magnetotérmico de curva C de 16 amperios no actúa ante un ante un cortocircuito en la parte magnética actuará pues tardando más o entrará en juego ya la parte térmica venga pues espero que os haya gustado cualquier cosa que podáis aportarme corregirme ya lo digo siempre me equivoco más que nadie estoy aprendiendo yo también sobre la marcha y me equivoco mucho entonces todo lo que me comentáis todo lo que aportáis lo acepto de buena gana de buena hacer lo agradezco y y siempre estoy agradecido como el compañero dos compañeros que me comentaron lo de curva C o sea curva B perdón que en estos casos pues no es simplemente bajar la protección magnetotérmica sin ni ampliar sección de líneas sino que también se puede poner un interruptor de curva B que su intensidad de cortocircuito es por 5 o sea tendríamos en 16 un magnetotérmico de 16 tendríamos una intensidad de cortocircuito de 80 amperios con lo cual actuaría en este caso venga un abrazo a todos y espero que os guste nos vemos en otra chau